Fiscal Guillermo Marijuán, fiscal federal número 9, que tramita ante el juzgado federal, subrogado por el juez Sebastián Gazzanello, pidiendo la declaración indagatoria de Guillermo Valdés, y lo que es más fuerte, la detención del abogado José Fernández Codazzi y del senador Diego Pellegrini. Y se teniendo en cuenta los hechos reseñados, la gravedad que revisten las actuaciones formuladas, y toda vez que Diego Pellegrini y José Fernández Codazzi han demostrado que puede interferir en la acción de la justicia, agrego yo lo cual es cierto, han interferido en la acción de la justicia. Sí, por supuesto. Alterar pruebas e incluso, también alteraron pruebas, e incluso eludir su acción, se ordene su inmediata detención de conformidad con los dispuestos de los artículos, bueno, del Código Procesal Penal de la Nación, y se concreten sus respectivas declaraciones indagatorias. En realidad, es buscarlo para que declaren. Sí, está pidiendo la detención por intervenir en la investigación. Y además, lo que está pasando con Gustavo Valdés es que a él sí lo denuncia y pide que declare. Que declare. Porque de Valdés, por ejemplo, es que todo ello, esto es ante la versión del accidente, que fue rápidamente avalado en la red social X por el gobernador Gustavo Valdés, quien tuiteó, se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan, haciéndose eco de lo que terminó siendo una patraña, dice el oficio, pero entendiéndose que quiso comenzar a dar por cerrada la pesquisa. Pocos días después, Macarena Peña, hija de la Udelina, denunció ante la Justicia Federal de Goya y ante la doctora Cristina Poser Penso, que su madre había actuado bajo amenaza cuando instaló la versión del accidente y afirmó que, además de desmentir dicha hipótesis, que José Fernández Codazzi, en ese entonces su abogado, primero le había prometido a su madre que le daría una casa y una moto a cambio de que dijera que no lo había sido atropellado y como suficiente recubrió las extorsiones, ¿no? Y después dice, a ello se suma que el senador por la provincia de Corrientes, Diego Pellegrini, fue señalado por la Udelina Peña como partícipe de haberla llevado en la madrugada a declarar la ciudad de Corrientes para que diera la versión del accidente ante la justicia de Corrientes Proisa, en la justicia ordinaria de la provincia y no ante la justicia federal. Bueno, y ahí te hace un todo desglose de Pellegrini y de Codazzi y después menciona otros hechos, por ejemplo, el encuadre legal. Es cierto que el mismo juez Casanelo tiene que ver si cree que tiene que darle competencia a la Ciudad de Buenos Aires, entonces, como Oro Pi, es federal, ¿no? Es una Fiscaría Federal, la del doctor Guillermo Marijuán, pero bueno, hay que ver si avala o no el juez. ¿Qué es el que decide? Marijuán acusa, el fiscal decide. Y si llega, y si hay... Atención esto, Fabián, en base a lo que vos traés, porque esto es una primicia tuya, si el doctor Casanelo llega a avalarlo de Marijuán, tienen que ir a detenerlos inmediatamente. O sea, esto que traes vos... Y Casanelo tiene que tomar una decisión en 24 horas. Sí, que ya está, ahora estamos cerca. O sea, esto fue ayer a mediodía. Y Casanelo no es un juez que... Lo llamás por teléfono. Perdón, es el juez que tuvo razón en el caso Petovelo. Lo que decide Casanelo en el caso Petovelo, que tanto le molestó al gobierno, fue recontrabalado en diferentes instancias judiciales. Lo cual encima toca a un juez que no puede... No, este gobierno ninguno, ¿eh? Casanelo no es fácil de ir a decirle, no, irá, archivalo, guardalo, tiralo en un cajón, no conteste, decir que estás de vacaciones. Decir, no, Casanelo puede decir que no. Puede decir, como dice Wilfredo, no tengo jurisdicción. Hay un elemento que no es menor. La lentitud de la justicia federal en corrientes con esta línea, no digo de investigación, pero allí de encubrimiento, que puede llevar a algo, es cuanto menos... Pueden tener que escucharlo a Codazzi para preguntarle... Mi abogado, doctor, cuando usted hablaba con la Udellina, ¿le contó algo del caso? Ponele, preguntale a Codazzi, Pellegrini, en esas charlas larguísimas con la Udellina mientras iba en el auto, ¿les dijo algo la Udellina? ¿Por qué la Udellina aceptó dar la versión que ustedes le dijeron que diera? Siempre siguiendo la teoría la Udellina, la versión laudinera de los hechos, por supuesto. Bien, 9 y 29, un giro en el caso de Loa en la justicia de Comodoro Pi, que empieza a hacer presentaciones, una muy fuerte, para involucrarse en el capítulo encubrimiento, en la investigación de la desaparición de Loa. Pará, cambia todo, si Casanero dice que sí, cambia todo, tiene que venir el gobernador a declarar. Por eso Bullich estaba tan preocupada ayer. Qué fuerte, ¿eh? Porque tengo que aclararlo también. Valdés es un aliado de la Casa Rosada. De hecho, su senador, radical él, de apellido Vici, fue miembro informante del gobierno, defendiendo el atraso en el tratamiento en el Senado de la cuestión jubilatoria. ¿Se acuerdan que venía la medida de sanción de diputados? Es un senador que trabaja muy cercano al gobierno, con lo cual para el gobierno se le genera un problema hasta en el Senado. Si a Valdés le va mal. ¿Se entiende toda la trama política involucrada? ¿Puedo leer algo más? Dale, dale. Mirá, quiero leer esto porque en el cierre de las diligencias dice, se decreta el secreto sumario, ya está eso. Teniendo en cuenta los hechos reseñados, se revistan las acusaciones formuladas ante Pellegrini y Codazzi, que es lo que contamos recién. Si avala Casanero, pide la inmediata detención. Después, se certifique la causa principal que se sustancia ante la Justicia Federal de Goya. Se cita a prestar declaración al doctor Fernando Burlando, Fabián Améndola y Gustavo Vera. Burlando y Améndola son socios. También deberán ser escuchados bajo juramento los concejales, Guillermo Córdoba, Daniel Esteime, Juan Domingo González, Luciano Fernández y José Novello, quienes según referencia en una denuncia de Gustavo Vera habrían protagonizado un almuerzo el 27 de junio del corriente con el senador Diego Pellegrini. Y después, fíjate esto, se ordenan la diligencia necesaria para individualizar a Codazzi y a Pellegrini, hablamos de la detención, se cite al gobernador Valdés, a Buenaventura Duarte, ex ministro de Seguridad de Corrientes, a Alfredo Vallejos, el actual ministro de Seguridad, a Arnaldo Molina, ex jefe de la Policía de Corrientes, y a Jorge Cristaldo, ex jefe de la Policía, los está llamando a declarar. Casanelo está a minutos, horas de decidir si avala o no esta denuncia que hace fundada el doctor Guillermo Marijuano, un fiscal con muchísimos años y mucha experiencia, y que dice, vemos que no se mueven allá, nos movemos acá. Y atención, si Casanelo avanza, porque si avanza, tienen que venir todos a declarar acá, que avanzar Casanelo, todo diría que avanzaría. Si fuera otro juez, te diríamos no. Me da la sensación... Siendo uno de ellos, otros, te diríamos no, siendo Casanelo, es un interrogante. No le tiene miedo a ningún gobierno. No, no, no. Ningún gobierno, Casanelo, ha ido contra el gobierno que se... Hoy vence el plazo legal y tiene que definir en base al pedido de Guillermo Marijuano, que tampoco le tiembla el pulso. Sí, un fiscal y un juez que... Marijuano, a ver, investigó las cuentas Kirchner, investigó, fue el que fue a Santa Cruz. ¿La ruta del dinero? La ruta del dinero. Con lo cual, no lo van a acusar a Marijuán de acá, por favor. Los fiscales que más investigó la ruta del dinero acá. Justamente no. No comentan errores en redes, chicos, por favor, averigüen antes de tuitear algo quién es Marijuán. Sí. Por favor. No, no, poco fiscales federales independientes como... Para todos lados, como corresponde un fiscales. Sí, sí, sí. Bien. 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 Bien.